seguimos con los contenidos que piden a minered rd la rápida intervención por cuadernos con imágenes de homosexuales mira ese tema yo qué bueno que lo vamos a tocar aquí varios comentarios en las redes sociales haciéndole un llamado al ministerio de educación y haga la rápida intervención ya que está circulando uno de los cuadernos con la imagen de la homosexual la piri en el cual ha traído descontento en algunos padres porque es una falta de respeto hacia los infantes sólo imágenes de ahí vamos a ver las imágenes del cual del del cuaderno que hay que ver a quién se le ocurrió esta idea de poner este este hombre en una portada entiende de un cuaderno para un estudiante la piri señor ahí están las imágenes esto es algo que yo me di cuenta ahorita tiene el logo de luis pues toda obra de luis ni entonces entonces ministerio público el primero que ustedes tienen que abocar preso es al único corporal preso de una vez por faltarle respeto y eso digo que usted único un cuaderno con la piri y quien a la piri jana montana yo creo que una falta de respeto señores y no es como es un tema que yo sé que mucha gente se molesta cuando uno habla de esto porque uno realmente no es que nosotros nosotros ok cada quien con su con sus preferencias sexuales pero tampoco nos respetamos que lo quieran normalizar es el tema eso a eso que yo voy exacto porque quieren que ajá quieren implementar eso en las escuelas o sea no podemos señores permitir o sea pues le permitimos a los homosexuales que sean que sean ellos que pero no le podemos permitir más de ahí porque ellos no se conforman con cel ellos la homosexualidad quiere abarcar todos ámbitos de que si un niño que si yo que que no mentira me entiende yo este tema no voy a hablar nada porque yo no tiene que hablar no no yo no voy a hablar aquí de este tema porque yo dije que aquí no se pueden hablar de plumas porque hay una persona que no podemos normalizar y se llena de odio inmediatamente de que uno toque el tema entonces yo me voy a mirar como estoy con mis brazos cruzados y yo no voy a hablar de eso yo paso ahí yo porque entonces yo no quiero que una campaña no mira te voy a explicar esto eso me parece a que es una chelcha un coro un tripeo una cosa primero pero espérate no creo para mí eso son de las cosas que son podríamos decir sin importancia porque independientemente de todo los niños no tienen el dinero para comprar las mascotas quienes se la compran son los padres y me cuesta creer que exista un padre tan descacado que aunque esté esa oferta que aparezca una mascota con con pablo escobar con con trujillo con la piri con 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 el men con sospecha con con quien más con kiko jaraca yo creo yo creo que no puede haber un padre tan descacado para comprarle un cuaderno hacia su hijo eso me eso me luce chelcha eso es coro de grupo de whatsapp para eso me voy a poner la pelota correr porque le repito hasta usted mismo si usted quiere y entiende que puede hacer un cuaderno y ponerse usted de portada perfecto usted está en su legítimo derecho ahora está vamos a ver los padres que dicen no pero mira que el tipo más bonito vamos a comprar hay que revisar lo que también depende que figura también porque por ejemplo porque que no son figuras están confundiendo no son figuras son quizás personajes personas que son cosas muy distintas a figuras figura de la comunicación es ochi santo ochi santo exacto es una estrella y demás pero el hecho no tolentino todavía no está en ese pero yo prefiero yo prefiero comprar una mascota que tenga ramón tolentino todavía 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 no le falta lo que llama trayectoria tolentino tiene bateando en los medios está dando jorona que tengan 100 años pero lo duró saneando bateando tiene dos años o tres no más de ahí o sea quien marco miguel es una una figura marco miguel como quien no 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 carlos batista claro el hombre más caro ese sí claro que sí carolín aquino no carolín aquino que no que no no pero le compraría una mascota un niño mío y que con carolín aquino no se confunda o todo carolín es una marca que vende mucho cariño por vende mucho y carolín aquino vende mucho todo pero pero exacto pero también vamos a yo creo que la gente que deberían salir que el ministerio público que el ministerio público debe de intervenir y ver cuál ecuaderno es tan alto para que un niño reciba tras en una escuela pública yo creo que por ejemplo eso se lo deberían dejar malo deportista entiende pero no tanto deportista gente que representen la bandera y hagan y hagan algo histórico por ejemplo en el caso de marilén y paulino se les sale me entiende feliz sánchez álvar pujol adrián beltré que entró que entró al salón de la fama de cooperstown david el tipo no martínez gente así por ejemplo guerreros que están son los que están ahora soto vaina después yo creo que les sale más a los deportistas que es que este tipo de va bien y los pibes a los deportistas pero yo creo que si un deportista de eso sale positivo pero el de hoy de hoy en los pocos y un deportista de su ejemplo dios los libres ahora desgracias mata una gente pero yo le voy a arrancar la potada que yo te estoy diciendo pero lo deportista que está pero pero yo también voy a pasar un error amistosa ok pero mientras mientras no lo hayan como un ejemplo yo tenía una aporta esa misión y esa misión se escuchó o se bautista porque eso no son cosas tampoco del otro mundo esas son cosas penalizadas dentro de las reglas de la mlb pero fuera de eso es algo normal pero yo te digo si dios libre de mal sammy asesina a varias personas y tú le compras un cuaderno pero ya no te vas a mirar a hacer le va a arrancar la hoja de adelante de los randes la potada pero usted siempre yo lo noto así cada vez que habla yo lo conozco ya la fibra sensible suya en generalizado desde que le hablan de la piri no se le pierden la palabra se vuelve un 8 no aguanta la presión al país completo hay que investigar si hubo algún román al país compró yo no conozco al país completo porque el país completo que tú le hablas de que este tigre es una figura pública todo el mundo está diciendo pero aquí que lo que estamos pagando el país completo mi hermano tú no ves que está te no ves que la noticia es que parece mucho a un pan amigo gaba pero también le sean cocolito decían cocolito centro fijo gaba hay misma pero porque usted expresa gente yo lo dije que es una falta de respeto pero que todo lo que la piri está mal no está en los radio show ya el hombre lleno de odio en los vídeos desde los vídeos de carlos durán todo eso está bien él está bien hay en los vídeos de carlos durán lo que tú me quieras normalizar a la piri como comunicador cuando no lo es y que que cuando tú me lo quieres como comunicador cuando no lo es y que no un personaje de las redes sociales o sea que tiene que limitarse sólo ese vídeo él o ella tiene que limitarse no limitarse no porque él está él está en un radio show pero imagínate porque le si le dan la oportunidad pero que él no le dan mérito que él no lo tiene porque usted le gusta usted le gusta que lo comparen con la piri usted como comunicado no son me va a las comparaciones para mí no pero que usted en un medio que la comparación se cualquiera se cualquiera no yo soy de la persona contiendo que te cualquiera en los actos no por ejemplo si tú te fijas yo no acostumbro nunca a ponerle caso ni a los halagos ni a los insultos de las comparaciones ni a ciertas cosas porque esas son valoraciones tuyas y tu opinión o tu valoración no necesariamente es mi realidad me voy a entender entonces por eso yo acostumbro a ciertas cosas no ponerle caso real no le pongo caso mucho